Música Esto es Bien Argentino Bienvenidos a un programa más Hoy vamos a continuar disfrutando de esta clase de doma que ha dado Samuel Velo Este domador brasileño Que la verdad que ha enseñado nuevas técnicas Ha enseñado diferentes maneras de trabajar el caballo Para lograr tener un caballo con una boca impecable La paisanada de Río Cuarto y la región prestó mucha atención E hicieron muchísimas consultas Que seguramente serán aplicadas a la próxima doma de los caballos de estos paisanos Espero que puedan apreciar este programa Espero que disfruten Y también que aprendan de un domador con mucha experiencia Bueno, estamos en el centro de doma de la ilusión En Holber, Santa Catalina A 10 kilómetros de Río Cuarto Este es mi centro de doma Tenemos caballos de polo en su mayoría Y hace un par de años arrancamos con los caballos criollos Hoy estamos domando y entrenando también caballos criollos para el freno de oro Y para otras especialidades Bueno, el centro de doma arrancó hace unos 8 años Que arrancamos con caballos de polo Hace 2 que arrancamos con los caballos criollos Y hace un año que empezamos con esta serie de cursos De la mano de Samuel Veló Que es nuestro asesor y nos ha ido preparando para esto Inclusionamos en la prueba del freno de oro Que es una prueba que me gusta mucho Me parece una prueba sumamente completa y exigente Y me sirve mucho a mí para lo que es el caballo de polo Ya que en sí, que es un poco lo que quise demostrar en este curso En sí la doma es una Por ahí cambian las pruebas Pero en el polo también queremos un caballo que pare Que doble, que sea blandito Que reduzca Entonces toda esta serie de ejercicios Y de entrenamiento Para lo que va a ser un freno de oro Es algo que nos es sumamente útil Para lo que es el caballo de polo Primero agradecer a Fabián Pela oportunidad otra vez A ustedes do Bien Argentinos Yo vengo acá en Fabián hace como un año y medio Yo estoy haciendo curso, assessoría Acá en La Ilusión Este año A mí lo que queda más grato Es ver la evolución de cada uno La evolución tanto del rinete Quanto del caballo Para mí que hago esto Que vengo acá Y intento... No, intento enseñar Tento mostrar un poco La forma que yo hago Y si sale bien O si una persona Está haciendo este trabajo Y está saliendo bien Para mí es muy gratificante La idea esta surgió Justamente en un remate Que compramos dos caballos Un padrillo y una yegua Que tenían que correr un freno de oro Y no teníamos idea Ni qué era el freno de oro En realidad lo habíamos visto Pero no sabíamos Cómo era la prueba en sí Y se lo íbamos a dar a otro señor A un padrillo Que habíamos comprado importante Y el padrillo llega lesionado Y no lo recuperamos nunca Y le quedó la idea De empezar a hacer Una serie de cursos Para mejorar el nivel nuestro Titia Nomale Una amiga de aquí Conocía a Zamuka Lo propuso como una opción Y fue ahí que se empezó a armar Y a mí lo que me cautivó Que una persona Que puede transmitir muy bien Lo que uno tiene que hacer O sea, hay personas Que son muy buenas Haciéndolo Pero que no te lo saben transmitir Zamuka tiene una facilidad Y eso que hablan En un portu cordobés No sé cuál es el idioma que tiene Que a veces no les entendíamos En el primer curso nos pasó eso Por ahí no entendíamos Lo que él intentaba decir O sea, hasta que entendíamos Que era garupa Eran palabras en portugués Relacionadas con el caballo Que todos nos miramos Dijiendo qué está diciendo Hoy acá nosotros estamos tocando mucho Nosotros pegamos un poco De entrenamiento De la base de entrenamiento De la base de entrenamiento Después que tu caballo está domado Y el otro cuando él es nuevo Después cuando tu caballo Estás más viejo Él ya va a saber Él sabe lo que es bueno Y lo que no es bueno El anterior curso Que tuvimos el placer Y el lujo De que bien Argentina Pudiera cubrirnos Fue un curso de tirada boca Sería como el inicio total De lo que es una doma De la doma Que hace sobre todo Samuel Yo particularmente Que siempre es un tema Que tenemos juntos Yo no tiro la boca Y después viene todo Un por qué Y un para qué Y este sería Como una continuación ¿Qué hacemos con un caballo Una vez ya tirado Flexionado Para continuar Salida de pierna Flexión de nuca Y lo que yo apliqué En particular a este Que no habíamos aplicado A los otros Es invitar a otra raza De caballo Como es el polo Que es el que yo más me dedico Y es una raza Que mueve mucho caballo Para que vean Que esto es Totalmente aplicable Y totalmente beneficioso ¿Cuál es el tema? O sea A un caballo de polo No le vas a ir a pedir O le vas a aplicar La misma presión Que se le aplica A un criollo Todo es aplicable Con una adaptación Al tipo de caballo Que estamos manejando Estamos hablando De un caballo De mucho más carácter De mucho más temperamento Acá hoy nosotros Trabalhamos mucho Estamos mucho Focados en la base Que es el pilar Domo El pilar del entrenamiento Si nosotros no tenemos No tenemos ni una pelea No tenemos ni una briga No tenemos ni una briga Ni no renegar tanto Entonces enseñar El caballo De dejar bien grabado Sin maltrato Sin tener que hacer Ni una judiaria Sin tener que ir Dar palo Sin nada al menos educar el trocalaje de la forma correcta. Bueno, en este curso tuvimos el privilegio de estar acompañados del actual freno de oro Ignacio Fortuny y el freno de alpaca Germán Barale, que para nosotros fue un sueño. Estamos en la ciudad de Río Cuarto, Córdoba. Recibimos una invitación, Samuca tenía que dictar un curso y ahí él junto a Fabián tuvieron una idea de invitarnos a Ignacio Fortuny y a mí, que somos alumnos de Seca Macedo y Samuca también. Él comenzó con Seca Macedo, entonces seguimos un sistema de trabajo. La verdad que el trabajo nos dio buenos resultados y quedamos muy conformes con eso. Así que decidimos venir al curso y dar una mano para ello. No sé si aportar algo porque distinto no hay nada, laburamos del mismo modo, pero quizá dar una mano en la cantidad de jinetes, por ahí ver algún detalle que él está prestando atención a otro jinete y yo laburo con una parte y voy ayudándolo y preparándolo para que después cuando llegue al punto que tenga que el jinetes mostrar o tenga que hacer, ya vaya un poco más preparado, aproximado al tema. Nosotros invitamos Germán y Nacho a este curso. Germán es un chico que yo trabajo junto. Nosotros tenemos caballo criollo y caballo de polo, treinando y domando. Tres opiniones no son mejor que una, pero no siempre las tres van a ser las mismas. Que ni un caballo es igual que el otro. Entonces nosotros tres también no somos iguales. Yo me desperto con humor bueno un día, Nacho con humor mal menos, Germán lo nada o así. Entonces cada uno es igual o caballo, cada uno tiene su personalidad. Y tanto en el entrenamiento, cada uno tiene una forma de entrenar. Creo que la base es la misma. La preparación de la yegua y la mía inició juntos. Yo fue, cuando inicié mi carrera, digamos, profesional, cuando arranqué a trabajar de los caballos, fue la primera yegua que agarré para domar como buscando un lugar en la competencia profesional. La primera. De ahí estuvo dentro de la primera tanda. O sea, agarramos seis caballos, estaba dentro de esa tanda. Y de ahí fue como fuimos creciendo de a poco. De ahí siempre, en sí nosotros, yo trabajo en una cabaña, donde se le da mucha importancia al equipo, al equipo que te rodea. Somos varios jinetes. Y ahí yo tuve la suerte, me tocaron buenos compañeros que eran jinetes más experimentados. Y ellos siempre me fueron orientando en cuanto a la doma, en cuanto a cómo ir logrando cada parte del entrenamiento. Y bueno, después tuve la oportunidad de montar con buenos jinetes, como sé cómo hacedo. Que ahí fue un poco más el crecimiento, la parte más técnica del entrenamiento. Y bueno, como digo, fuimos creciendo juntos con la yegua. ella se iba ahumando y yo también. Ellos manejan un sistema que es bastante, bastante, no, un sistema americano. En el cual, un sistema racional. ¿Qué quiero decir con racional? Un sistema racional es que yo tengo que racionar el porqué de las cosas que estoy haciendo. Mi caballo, lo estamos explicando en estos días, y si mi caballo no puedo estar todo el tiempo con un contacto, no puedo estar obligándolo mediante cierta circunstancia. Yo tengo que dar una orden y mi caballo la respete. Para eso, anteriormente, yo le enseñé un par de cosas. Le enseñé a salir de una presión de abajo que me aproximo, él se retira, le enseñé a formar, le enseñé a tranquear, a trotar. Son cosas que dejamos que nuestro caballo se confunda para corregirlo. Le pasamos responsabilidad a nuestro caballo mediante voy montado, él me agarra, voy al tranco, voy tranqueando, voy tranqueando, me agarra trote. Está. Voy, paro la mano, bajo al tranco nuevamente, él bajó al tranco, lo suelto, lo libero. O sea, que con eso yo qué quiero decir, que cuando yo lo libero, yo lo suelto, le doy la oportunidad para que él se confunda. Che, yo ya te expliqué lo que tenés que hacer, te estoy pasando una responsabilidad. Si vos nuevamente volvés a hacer lo mismo, no, se manifiesta con que no, no quiero estar al tranco, quiero estar nervioso, yo quiero mover al trote. Ah, está perfecto, voy nuevamente. Así hasta que él consigue entender mi concepto de decir, che, vamos al tranco y vamos al tranco, vamos al trote y vamos al trote. Siempre corrijo, suelto, corrijo, suelto, corrijo, suelto. Lo mismo para los lados, lo mismo para atrás. Siempre es una escala de la rienda en la cual yo tengo que llegar. No viene aumento, no viene aumento, vino, solté. A la próxima vez que yo vuelva a hacer lo mismo, yo no, ah, no, porque la vez anterior me pesó, yo tuve que mantener un poco para que él me suelte. Dice, no, yo tengo que volver a llegar del mismo objetivo que llegué primero. Llego con la mano así y no viene, no viene, no viene, no viene. Yo ya con esto ya corté así, ya es un contacto. Si no viene, voy nuevamente. Hasta que yo llego con la mano así, él ya con ese mínimo contacto que yo estoy haciendo acá, él ya está sintiendo. Él ya tiene que venir. Yo no preciso hacer esto. Enseñándole, decir, no, vení suave, vení suave, vení suave. Hasta que a poco el bien suave. Y el último pilar del calajo, todo el mundo que yo mismo, que es un calajo bueno. Pero cada uno tiene su forma, hay un millón de formas de conseguir ser un calajo. Cada uno usa su forma más fácil. Como yo estoy aquí, yo no quiero que todos vamos a ir a tomar y tenemos que entrenar igual está acá, en este manual. No, yo quiero agregar lo que ustedes ya usan en el día a día con el calajo. Es solo una forma. Hay más 30 de Germán, hay otra, de Nátio, hay otra. Entonces, es solo juntar. Bueno, eso me sirve, entonces, eso ya voy a poner en mi trabajo. Eso no me sirve. Yo no voy a poner. Entonces, yo solo estoy aquí para ser un... dando una herramienta, más para quien quiere trabajar, quien quiere educar un calajo. Creo que yo no estoy aquí para enseñar, ni hablar, no, es así, 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 no. Yo estoy aquí para mostrar. Si va a servir para algunos o para otros, no, ahí ya es otra cosa. Pero yo mostro la forma que yo educo. El tiempo que perdemos al inicio de enseñarle, lo recuperamos después. Después, un caballo, una vez que ya toma un bicho, que ya toma alguna cosa, nos lleva el triple de tiempo, más que un caballo que aprende paso por paso, siguiendo las instrucciones y respetando las órdenes de su jinete. Yo creo que con el... al proceder del tiempo en un potro vamos a suponer, che, nuestro potro en tres meses él va a estar haciendo casi todo. Y con eso voy casi todo, las órdenes va a ser yo puedo andar al tranco, yo puedo andar al trote, puedo andar al galope, puedo salir a una línea recta, puedo hacer un círculo y no por eso tengo que estar acá o dándole un palo, no. Lo mando a hacer un círculo. Yo le enseñé a hacer un círculo al tranco, le enseñé a hacer un círculo al trote, le enseñé a hacer un círculo al galope, después es mucho más simple y se avanza mucho más en el proceso siguiente, mucho más. no le haga ningún reproche, se metió pa' medio el monte y no volvió en toda la noche, un bombito santiagueño en mi pobreza yo tengo, y para alejar la salva, tenés a la marca mejor. Cristian es mi socio, Cristian Talón es un amigo de acá del pueblo de Holberg, que un día pasó por la ruta, vio muchos caballos y entró. Se compró uno para los hijos, que son fanáticos. Tiene una historia muy particular que él la contó en el anterior curso, él tiene un nene que tuvo leucemia a los seis años, fanático de los caballos, y él para que el nene hiciera el tratamiento, le prometió que al terminar le iba a comprar un petizo, y así fue como empezó esta hazaña en él de los caballos. Cristian fue el que pechó y me llevó a los caballos criollos, yo en realidad no tenía mucho interés. Compramos un macho castrado, domé, me encantó, y acá estamos. Hemos apuntado una línea de caballos sumamente funcionales y morfológicos. Estamos tratando de armarnos una cría de caballos muy importante, se compran todas potrancas chúcaras de tres, cuatro años, se doman y quedan para madres solamente las que son sobresalientes, el resto se venderá para andar, para otras cosas, pero apuntamos a una manada de caballos importantes. Y también queremos agradecer a las personas que han apoyado con la publicidad, que hicieron posible costear los gastos de todo lo que es esta tremenda organización. Tenemos a Walter Giacchini con una fábrica de cuchillos, tenemos a Fandango, una fábrica de bombacha, gente muy artesanal que hace trabajo fantástico. Tenemos a Grobet Sur, que es una veterinaria que viene apoyando el centro de doma de inmensas magnitudes. Tenemos Fortaleza, que es el balanceado que utilizamos nosotros en nuestros caballos, que lo venden Nutrinal. Y agradecer a Celina Amiri, que fue la doctora veterinaria que brindó la charla ayer. Que, bueno, fue algo... La gente se quedó alucinada, algo completamente nuevo y eso demuestra que tenemos mente abierta para muchas otras cosas. Bueno, también queremos agradecer a la señora Marta Zárate, que es una artista plástico, pintora, más que artista plástico, una pintora que expuso sus cuadros fantásticos y que donó un cuadro para un remate, un trabajo extraordinario. Así también queremos agradecerle a ella. Yo nací acá en la provincia de Córdoba, pero de niña mis padres fuimos a vivir a Buenos Aires y justamente la primaria la pasé con compañeras que eran a esa edad, ya eran peticeras, o sea, que estaban relacionadas con caballos. Bueno, después transcurrió mi vida, no me relacioné más con los caballos, no, no, no. Y de grande ya me casé y me vine a vivir acá de nuevo a donde nací, tendría que ser acá a Río Cuarto. Y, bueno, después de un tiempo descubrí que justamente me apasionaba pintar, pero me costó, no me costó, digamos, mucho entender que lo mío era pintar solo caballos. Así que encontré una maestra, que es mi maestra, ahora justamente nos está acompañando y que, bueno, me enseñó las técnicas, lo que precisaba, lo que necesitaba saber y, bueno, lo demás se dio, se empezó a dar y en un principio intenté pintar algunas otras cosas que, de hecho, lo hago con otras técnicas, pero no, me preferí siempre los, o sea, ir por el lado de los caballos, precisamente por la fotografía, o sea, digamos, lo que es el hiperrealismo, uso, yo pinto en acrílico, en entelado o base fibrofácil también, en bastidor o bien con marquetería. André Bogotas, es una empresa familiar y seguramente se ve que estaba en los genes de los antecesores de la familia porque de no conocer nada de cuero de pronto uno se da cuenta que puede ser capaz de hacer cosas como esto, entonces realmente estamos más que satisfechos por haber logrado lo que estamos haciendo, más allá de que uno siempre, siempre está aprendiendo cosas. Los productos son totalmente dirigidos a lo que es bota de trabajo para el hombre de campo, o sea, son varios productos que hacemos y de acuerdo a la actividad que realiza el usuario es el tipo de material que uno recomienda para que utilicen, digamos. Se hacen modelos para quien le gusta cazar, para quien le gusta trabajar de a caballo, para quien le gusta trabajar de a pie y de pronto necesita subirse el caballo para polo, para equitación, o sea, para un sinnúmero de actividades que están ligados preferentemente a lo que es el caballo. Ahora vamos con el tema de la posibilidad de vida artesanal, es algo que siempre me gustó, sino que, bueno, si me dio de poder hacerlo ahora, ¿no es cierto?, así que bueno, estamos encursionando un poco en el tema de la cuchillería. Estoy utilizando acero 5160, compro, no estoy haciendo forjas, sino estoy haciendo lo que es la anchuela, tratamiento térmico y bueno, después se le hace todo el proceso del diseño, de la terminación, todo, ¿no es cierto?, y bueno, usando este, por ejemplo, está hecho en 5160, tiene diésel plano, tiene una terminación, digamos, rústica, porque no está listado en la parte de arriba, donde no tiene el bisel, y tiene cacha de micarta con remache de alfa. ¿Qué es lo bueno que venerte? Un cuchillo muy, muy, muy rústico, muy, muy, digamos, aguantador, se le puede usar en varias cosas, así que, no, un lindo cuchillo. Ya llegando al final de nuestro programa, queremos agradecer a todos esos seguidores que nos ayudan a difundir esto de la tradición, que nos ayudan a hacer crecer nuestro programa, que nos ayudan a difundir esta paisanada tan hermosa que tiene nuestra patria. De norte a sur, de este a oeste, tenemos paisanos bien argentinos que defienden nuestra tradición. A todos esos seguidores de Instagram, de Facebook, y a aquellos que nos miran en los diferentes medios en los cuales sale nuestro programa, queremos decirles gracias, gracias por ser bien argentinos. Nos vemos cuando sientas el sonar de algún cencerro de alguna yegua madrina o la acampan en un predio de jineteada. Esto es Bien Argentino. Mira qué lindo es mi país paisano, si usted lo viera como yo lo vi, un cielo limpio repartiendo estrellas, la madre tierra curando el maíz. Mira qué lindo es mi país paisano, si usted lo viera como yo lo vi. Pero fíjese, eh.